Y talachas, oye, para la revista, espacio musical, oye, que saludan como les gusta, para las chicas de los ojos bonitos, aquí en la pichada de mi hija, saludan a la iglesia bonita, saluditos que luchan, oye, que saludan como les gusta, para la hermana, sufamos las hijas bonitas, para las chicas de los ojos bonitas, saludan como les gusta, ¡Garrugos! ¡Diñitos maldaderos! ¡Y el labrano! ¡Y el labrano! ¡Solidio de laza! ¡Landesa! ¡Colúntanos panchitos! ¡Y el labrano su hija! ¡Solidio como André! ¡Oye! ¡Vamos, Javier! ¡César, Dios perrito! ¡Ese chiquilín! ¡Vaya es hernia! ¡Eso no soy yo! ¡Diñeme la senora para caer en el escenario! ¡Eso no es tu tierra padre! ¡Oye! ¡Vantilis del marshmallow! ¡Eperito Simotero! ¡No me gusta, Javier! ¡Oye! ¡No es tu realidad! ¡Y a la familia better! ¡Que lo manda 핑acito! ¡Mira la boda porque está! ¡Nada y ya! Esta voz es, entre subidas y palabras, cuando el Juan Andrés, anunciándose a llegada, Freddy, Ale, Chino, Winton, con el pan, y a veces, entre dos veces y señales, y los peores sonidos de mesa, sonido, Anubis, Oye, Pinta Salsa, Llego López, el Rey de las Primas, Víguez, Ufa, Oye, Organización de Sterling, esta marcha radio de Rueda, y los peores sonidos de mesa, sonido, Anubis, oye, Organización de Sterling, esta marcha radio de Rueda, El cala de pierda, el cala de gira, la cala de gira, sensación de gira, es un balcón lleno. Saludo a la galla, la cala de gira, el cala de gira, el cala de gira. Oye, saludo, oye, saludo, oye, saludo, en un buen día, nos vemos el amor, diga cómo dice, casas de vida, y bonita salsa. ¡Piensamos bien! ¡Piensamos bien! ¡Los pintosos de la salsa! ¡Lito Rueda! ¡Son los niños que bailan chino! ¡Qué chino! ¡Aunérgico! ¡Está su música! ¡La revista! ¡Oye! ¡Vaya a ser y acordar! ¡Vaya a ser y acordar! ¡Mira qué bonita salsa! ¡Oye! ¡César de Dios Perdi! ¡Esta noche! ¡Esto es el bares! ¡Esto es el bares! ¡Sí señor! ¡La cantidad de sabor! ¡Rip! ¡Gol! ¡Vaya a ser y acordar! ¡Ay! 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 ¡Ohe mi gente presente! ¡Bienvenidos! ¡Ohe mi Padre de Chihuahua! ¡Oye! ¡Para Erick! ¡En palo de Curio! ¡Te acuento! ¡Amor! ¡ dinner! ¡Es un vicio para la fiesta omea! ¡Que necesitan relaj! Oye la salsa Y va a salir la mierda Y va a salir los salchitos con chile Más chile que salchilla Más salchita que chile Una de las dos Salud para Redondo Mix Sonido Caguama que sale Que sale la Caguama Y con el baile Y esta es la salsa pa' aquí Para el sonido Guadalajara Y con el baile Y nada más Oye Y bonito salsa Ritmo Esta noche para el sonido Guadalajara Y que vale Guadalajara Y chile Y chile Oye Ya viene La sudora Maracayla Están listos allá Y cuando Uranacayla Y le rato Esta noche Borobuto Bien Dalí Tercera empresaria Radio Regla 5.4 1.5 Ok Este Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles Las manos pesitas con el alma de las calles ¿Prompo? Bueno, vamos a estar en escenario Quiero que con ustedes la presencia y la participación De las supersonoras, ellos son La sonora Maracaibo Aquí está